Yo que pasa chavales, hoy os traigo una partidica bien sexy Vale, es Warriors, Blackzone al 1, una Medi, vale, me parece bien Eh, Bits contra Neza Mulan, Gep, nah Medi Blink y Start Chilling Eh, ¿tú crees? No Si fueras un hombre iría a full blink Pero no pasa nada Sí, sí lo eres Aún se hace Blackzone con los Nerves Eh, no lo sé, Combat, tú me ves cara de que yo esté probando Eh, no sé, a medida que vaya evolucionando, a medida que vaya viendo la SPL y demás Pues ya se verán las builds buenas y tal Eh, vale, eso es al 10 ahora Bueno, el 3 Aquí, nada, tenías que haber tirado el 3 ahí para darle con la vuelta a los otros Se hace el mazo ese que nadie usa, el rune de 4-head He visto que está bufado, sí, lo vi en las anteriores de estas Y yo me hacía con Bamana en la season anterior, la verdad Vale, buen yuk Limpiamos Tranquilet Ten cuidado ahora que le va a pegar el básico en área Va a subir al 2 Te puede pokear aquí mucho Cuida con el 2, que no te dé el 2 Vale, está chido Vale Hércules y cosas con Fefe one shotean Sí, sí, sí Yo, Juanito, cabrón ¿Por qué me gritas? Juanito, cabrón Te amo Sí, sí Se me han medido en otra vida Vale, un momento Que no he visto Ah, te han gankeado Vale, igualmente aquí estás bien posicionado Ah, te subes el 1 Pues Eh, sí, porque aquí no sé qué estás haciendo O sea, tenías que haber deseado instant fuera y ya La Neza ha perdido un montón de tiempo La Mnulance ha gastado el Medi Tú estás bien ahí, seguir pegándole Por eso, pero es que claro No tenía que haber pegado eso Me refiero Ha estado bien que le siguieras pegando Esto es una troleada Porque te podrían haber estado pegando ahí Eh, pero me refiero Mira, espérate Esto está bien O sea, pegarle aquí está bien Aquí ya has visto a la Neza Le sigues pegando Estás bien Ahora gasta Ahí ya ha gastado el Medi Aquí da se as instant O sea, este poke Useles Totalmente Useles No tienes que tirar tu Medi ni nada Y luego Aquí farmeas bien Pero es que No, no farmeas bien Mentira Esto es una troleada Tú ves a la Neza en algún lado del mapa No Te pokeas 200 de vida De la De los minions Y la Neza está missing Te voy a ganar otra vez Tienes que tener cuidado con eso Pero como buen videojugador Te asuda todo, ¿no? Vale, ahora tienes Totem No está mal Además, no metíais un 3 para el Totem, tío Hermano, tío Para hacerlo más rápido, tío No, no ¿No? No Perdón Perdón No te he notado como convencido Puedes volverme a perdonar por favor Vale, está bien Vale, vete para tu blue Te perdono ¿Cuánta pasta tiene? Mil La verdad que el vaqueo El vaqueo ¿Qué hace? Subió un til 2 Ya veré Que la solo se basa en En farmear Con el 2 Te desposicionan más Y además lo vas a usar Que pena Eh, lo vas a usar siempre para Para pokear y demás Pero bueno Lo va a hacer cángel Para activarte el warrior más que nada Eh Si el pavo no tiene TP El TP este nuevo Que tiene 90 segundos de cooldown y tal Si se lo mejora a tope Eh, deberías Deberías vaquear aquí De hecho Y te pillas El blackzone al 2 O el runeforge al 2 Y el Caliz Si no Te tienes que esperar A 1900 de pasta Que es Muy risky Porque luego se te va a pillar Con el blue Porque tienes que hacer Una wave más Después de esta Y ahora te pueden pokear mucho La verdad que esto es una mierda De situación Si Tienes que haber Backeado El TP ya no Ya es worth Hombre Ya lo acabo de decir El TPS gordo Igual será worth No se Ya veremos a ver Que se hace Lo de la SP Y demás Pero bueno A ver nivel 6 Vale Último Bueno Vale Con 1900 se va para todo El blackzone Un Caliz Un war Eh Wait What Por El que Ah Ah vale Ah vale Le han subido 100 de oro Ah genial De puta madre Pues horrible entonces Porque te pueden invadir el blue Si no lo hago Que hago No ya ya Está claro Está claro No lo acordaba Pero bueno Vale Pues ya lo sabemos Vale pues con 2000 Te tienes que Backear ahora Peor todavía Peor todavía Bueno Son las periodos Minions No está mal Ese 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 Caliz Tío Ah vale Yo Juan Muchas gracias A menos por esos Tres meses Brother No El combate No le da Sin querer Le da Le da Le da queriendo Hasta cuando le digo Que eso es una mierda Y dicen Es que le da sin querer Vale Viste también Que esto es importante Para la mierda Esa de abajo A la izquierda Lo que pasa Es que estoy viendo Que Bueno No es que quite mucho Pero vamos No yo no sé No sé ni por qué Me la hago La verdad Es que no sé Ni qué hacer Sí sí Está Está bien Porque eso te rellena Las mierdas estas Y Te da oro Creo Y experiencia Y te suelta Como una mierda Que va disparando A la pena Y tal Pasa Falensum Vale Pues estás En una buena posición Ahora Nivel 8 En cuanto Puse esta wave Ahora te me subes El 3 Putada Tienes que tener cuidado De esos dashes No Directamente No Yo no me boxearía Ni nada Vale Ulti necesaria No sé por qué La Mulan te está pegando Igual Le paniquea Muy rápido Yo creo que Sí Yo creo que podía haber Sigido pegando Sobre todo Viendo a la Mulan Que estaba llegando O sea A Willix Nice Vale Pues Ahora tienes Wave Y puedes mirar A ver si puedes Invadir algún Buffo Y tal La verdad Está en buena posición O sea Hacen esta wave Y te vas directamente Al blue Si no está Pues te piras Al tuyo Y ya está Nuevo en la build Ya lo sé Está su campo Vale Fácil La Neza no tiene ulti La acabas de ver ahí Que no te corte El 3 O sea Como en su 3 Y ya Vale Blue Y luego tienes Es que Yo la verdad Que no me esperaría Para tener la mística Entera Yo me vaquería Después de puxar La otra wave Más que nada Porque no tienes Kalis Tienes ulti Y tal Pero No es Una buena forma De gilearse Pero bueno Jugando en la solo Y soy algo malo Su Wukong puede funcionar Si Wukong esta ven Ten cuidado Ten cuidado Que no te poke Mucho Y ya está Regenerate el mana Ahí con Totem Y con Vamana Proxy Aquí Ahora Si puedes La Neza Está en media No sé que la veas Yendo para la derecha Que no creo Porque está Yéndose para la izquierda Debería ir a hacer Proxy aquí En vez de Estar aquí Pokeándote Con la Mulan La verdad Pero bueno No me gusta Esto Posicionamiento La verdad Pero bueno Vale Te pones en combate Para gilearte Bueno No está mal Simplemente Como que eres Un gankeo Más Suculento Luego pierdes Un poco De vida Te estás pokeando Demasiado Con los trades Que no te sirven Para nada Tienes que tener Cuidado aquí Uff Vale Ya Ya Has perdido Tres minions Dos Por saber Medir las distancias Medir las distancias Se medir Muy lento Si es que ves Aquí ya no tienes Un tipo de satinfa Y tienes que estar Mascaado Porque encima Están low Flaneza que patina Flaneza que patina Puse la wave Y ya Nice and low Y son lags Un poco raro eso No te tienes que poner No te tienes que poner Taga melee Con el Contra Mulan Ahí O sea Está claro Que ha dependido De que la otra Pava metiera El taunt El fear O lo que fuera Pero está claro Que es una mierda Y luego Vale Te compras Full breath plate A mi me gusta más El breath plate También Pensé que ibas a ir Mystical Vale Pues full breath plate Está bien El amarillo Es el roto Creo Si Vale Está guay Está guay Entonces Se escucha Como puedo saber Si me he inscrito Bien en el torneo Pues depende Eres tonto o no Si cumple los requisitos Que ponía en el tweet Longer Y me ha rellenado Bien Lo del torneo O sea El formulario del torneo Pues Estás Dentro Luego yo te tengo que meter En la braque y demás Ahí tendrías que haber Tirado el 2 A la wave Fía a él Está ulti Es que ves Tradear ulti por ulti No es worth Porque la La neza está más pendiente De ti Que la willies De la mulan La verdad que no me convence Mucho el tradeo Igualmente ¿El qué? Buenos wars por cierto No ya Eso está claro Eh Es que está muy expuesto Tío Pues claro Tampoco tiene wars ofensivos Ni dentro de su jungla Y demás Y además La mulan Tiene mucho Aunque aquí sí Donde está la neza En todo momento La mulan Tiene healing Y tiene tradea Muy bien Pero bueno Vale buen posicionamiento ahora Te voy a echar un poco para atrás Para que no te pillas A la mulan Y ese gap Te tenías que haber dejado Que te pillara Para prevenir No pero es que te tenías que haber dejado Que te pillara Para prevenir El pavo entra ahí Con el 3 Luego te ultea Y se muere Porque lo ulteas tú después Y ellos no te pueden matar a ti Porque son una gap Y una mulan Y ya está Vale Pone el low No fallas el knockup Ha fallado el 2 Por cierto Pues no No tirar el 2 Ahí tenía que haberle tirado el 2 En vez del 1 Falla el 3 Buen 3 ¿Qué? Lo tenía ¿El qué? La discordia Sí creo que sí Sí aquí El 2 Del tiro En vez del 3 Y ya está Si te lo estás subiendo para algo Y tiene el rune forehead O sea el blackthorn Quitas un huevo Aquí guay Hombre Tuvieras un knockup Que lo hubieras mantenido Dentro de la torre Pero bueno Que healing cabrón Aquí lo puedes matar En cuanto tengas el 3 Pero bueno Los safes No hacer nada Y limpiar la wifi ya No lo pongas en combate Si no se va a curar más Vete a tu blue ahora Y ya ¿Me explicas? Qué buena ulti Bastante Bastante random La verdad Bueno No O sea sí Pero no Me refiero No sé Bueno Si el pavo No fuera Lento de cojones Tu hubieses ultiado El básico De tu ulti Pero Igualmente Es una nice ulti Pero es que Es muy empanado El pavo O sea Le has metido El combo entero No te ha ulteado La gente que me toca Es la que me toca No bozas Ya ya Por eso Por eso Pero que Demasiado risky Hermano Vale 2600 De pasta Tienes para hacerte Un blink No necesitas Bitch Y te puedes hacer Pestilen O el talimón Perfectamente Hombre Estaba en defensa física Vale Nice La verdad Que no sé Cuando sería mejor Mejorarse los activos No tengo ni puta idea Creo que no llega Mejorármela La mejora Del blink Al principio Que quita Cool La un y ya La mejora del blink Es la mejora del blink De antes La primera mejora Ah Y la segunda ahora Es la que mete el daño Ese no Y el otro Que no sé que hace Uno que mete un slow Y el otro no sé lo que hace Un slow Un blink Bueno Ya ya Bueno la verdad Que Preferiría Preferiría El que hace daño real La verdad Pero bueno True damage Daño de la casa blanca Esa Willy No sé que hace Dios Bueno Una visitilla Un gan que ahorrando La verdad Tienes que guardear Tú aquí ahora Nice Puedo poner uno más agresivo No tienes que voltar ahí Pero bueno Es que aquí ya eres demasiado Gankeable Si te hacen bien el combo y tal Aunque Estás bastante rocoso Nivel i6 Cuando te hagan eso Vete fuera Y ya O sea No quieres pegarte Ahí nunca Y aquí tampoco O sea Uno fuera Para ir a tu blue Y ya Es que mírate La Tu vida Y mírate la suya Le sacas dos niveles Ítems Y mira tu vida Y mira la suya O sea No No te renta para nada Tú tienes que Tú vas a desfarmear Tener mejor movilidad Que ella Y ya está Aprovecha que vas por encima Para no tener que Que ir por detrás Y cuando hagas proxy Vas rotando Tío Estás por encima Tienes más ítems Matas a todo el equipo Por mano Aquí tienes que Pussear primero Ya no llegas A ayudar a esa Pierde 100 boquillas Ya proxy Te vaqueas Bueno Puedes vaquear Para pillarte Item al 2 Y luego ir directamente A la gol En caso de que vayan Pero si no sabes Ni lo que te quieres comprar No vaques Y ahora te me van a hacer Una toxic Bueno Te quieres caer Tío Primera la partida No es mala compra Teniendo en cuenta Que ahora los ADFs Se hacen de border ¿No? O así ¿El qué? Que no me ha dado la toxic ¿Y qué te haces? Winged ¿Por qué te hace una winged De un mamá? No sé Tienes 3 minutos slow Pues mira Winged Eh... Bueno Vale Buenas bits Ya está Te pido ya Eh... Pues la verdad Es que prefieren Una toxic La verdad Pero bueno Aquí ahora tiene Tienes Tienes que ir a la gol Estás muy bien posicionado Todo aquí Estás bastante gordo Y el 18 ¿Qué gordo? Hijo de puta Ponte a zonear Ponte a zonear Y ya Ah discordia Creo que te la guan Shoteas Eso lo tenías que haber tanqueado ¿Por qué es la gol? Eh... No La ulti La discordia Estaba... No sabía nada Aquí tiene un poco mal Ahí tenías que haber timiado bien Ya, ya Gracias Es que si no Es que por eso Tenías que haber esperado Un poquito más A ver Este nota Estaba un poco empanado ¿No? Pero bueno Supongo que en otro equipo Se han hecho el piro O no ¿No se lo han hecho? Ah sí Para compensar Aquí Tienes que ir a por su speed Aquí Sabes que está Pero evidentemente No lo tiene Y el pavo No tiene bits Acá de gastar Las habilidades con un tonto Ya está Free buff No le va a pillar Creo Bueno Con el speed Ah es que esto Jugarse demasiado Si falla el 3 Ya está Tienes que ultiar aquí Te va a tirar el 3 Uff Demasiado close Para matar A una neza Que bueno Sí Está el 18 Pero Es que ¿Para qué está haciendo eso? ¿Para que la pedusa Tirir una tier 2? Bueno Ya se está muerta La willy de momento Porque es tonta Hombre Ese game Huele a muerto También Meter un knock A bala la ciudad Y ya está Ah Qué putada Eh Vale Pues te baqueas Y Uff Te hace una wing Pero es que Uff Que los slows Te los quitas con el 1 Tío Y que Y Y Ya es Es que no hay más Es que no No es nada worth Es como si te haces una Es como si te haces una wing Con mercurio O un danatos Solo que esto es más criminal Porque esto encima es un dash Que dura 400 años Pero bueno ¿Por qué estás aquí? Ah sí Porque quería pillar esto Porque me va a quedar el 19 Al punto del 20 Y digo mira pues me pido esta web Me pido Y me pido Vale Lo digo porque A ver no creo que el otro equipo vaya a hacer el full fire Porque tenéis visión y tal Pero vamos Para estar ya preparado y demás Es que mi idea era hacerme backcamps y red Pero justo se van estos dos a hacer el red Entonces me quedo sin subir al 20 Aquí os tenéis que agrupar evidentemente Tienes blink Tienes medis No paniques Ojo pues te iba a decir justo No paniques Esta team fight Y ya Bueno empezamos mal No ultes Vaya por Dios Es que si ultias Para una discordia A nivel 15 No vas a poder ultiarle Luego al danza ¿Sabes? O a la neza Bueno la neza en concreto Está muerta pero Que lo ibas a hacer igual Yo creo Vaya Y le podías hacer daño Sin Tienes que blinkar O te ha cortado el minion No se el que Porque no te está pegando Creo que le has dado un 3 ¿No? Si Bueno Excesivo chaseo ¿No? Digamos Cuando te cancelan ya Cuando te cancelan el blink Tienes que tener cuidado Igual puede ser muy Aquí Bueno pues han seguido Y habéis ido al fin y de medio Pero ten en cuenta Que una ranked Pues digamos que no pasa mucho Que tu equipo Sepa lo que tiene que hacer No, no Ya está claro Le sacas 5 niveles Una discordia de mierda Con tu mamá Cuida con el 1 ahí Uff Otra cancelado de milagro Si no me ha dado un tic Del 2 Si solo te tiene que dar 2 ¿No? Son 3 Ah vale Creo ¿Son 3 o 2? ¿Para me has hecho dudar? No estoy seguro la verdad Creo que son 2 Vaya No puede ser Tienes que tener cuidado Aquí con las zoneadas Está bien que zonees Porque está haciendo el fire y tal La mulal Cabrón Nivel 20 El problema de zonear ahí delante Es que se te puede escapar Alguien que vaya por la wave Pero bueno Se ha muerto solo Tu equipo le ha hecho bien Estoy con 4 Si una vez ha robado el fire Me ha quedado pálido la verdad Estoy intentando espetear Pero nunca me deja darle el botón Para ver la partida ¿Qué es lo que está roto? ¿Nunca me deja darle el botón? ¿Qué dices? ¿Cobat? ¿Pero qué partida estás intentando espetear? ¿Ale body blocks? Ah, qué pena Bueno, tú la has hecho Nada, ya Yo también ¿Qué pasa, Adrión? ¡Sio! Demasiado risky Pero bueno Tienes ultien 4 ahora Nice hooks No sé qué hacer el GER ¿Qué pretende el GER? No entiendo nada Vale La medusa haciendo lo que tiene que hacer Sigue zoneando Nice ulti Buen body block Tiki Nice Vete, vete para atrás ya Le pide a la tipa esta Nice and low Salte, salte del titán Vale La partida ha estado guay Ha zoneado muy bien y tal Pero En línea Tío Eso Cuando juguéis Bamara En general Creo que no hay ningún buen matcha Para un Bamara Pero cuando juguéis Bamara En general Tenéis que tener cuidado Con la gente Con la que os radiáis Tío O estáis radiando Con una puta Mulan Pero estáis enfermos O que Da igual que vayas por encima Eh Solo Tienes que pushar la wave Con el 3 Y pirarte a hacer process Tienes que pushar la wave